Buen día, saludamos al señor Donato Manrique, presidente de ADECOSA, Asociación Deportiva Comunitaria de Zapala. Bueno, Donato, ante todo un gusto, un placer saludarte, luego de un tiempito prolongado, pero qué mejor oportunidad para reflejar un poquito el presente, este importante presente que está teniendo ADECOSA, con importantes obras, proyecciones, torneos, primero preguntarte cómo andás bien. Bueno, buen día para usted, Daniel, la verdad que es un gusto poder charlar con usted y poder charlar con su audiencia, poderles comentar un poquito lo que es ADECOSA, quizás por ahí sería bueno comentarle a la gente qué es ADECOSA. Por supuesto, sí, sí. ADECOSA es una asociación deportiva comunitaria que se dedica al fútbol de veteranos, fútbol de veteranos más 50, es decir, para las personas mayores de 50. Cabe agregar que en estos momentos nosotros tenemos socios que tienen alrededor de 69, 70 años que todavía siguen jugando al fútbol y nada mejor que hacerlo a esa edad, ¿no? Qué bueno lo que decís, Donato, la verdad que excelente. Bueno, ADECOSA es una asociación sin fines de lucro que fue creada allá por el año 2008, en noviembre del 2008, un grupo de veteranos se juntaron con el solo fin de poder buscar un lugar donde poder jugar al fútbol. Es así como se juntaron, hicieron su reunión y bueno, desde ahí comenzó a funcionar nuestra asociación. Por la fecha que mencionabas, Donato, es una institución nueva, podemos decir. Y sí, es una institución que tiene 10 años. 10 años y bueno, y ha crecido rotundamente porque de no haber nada, de haber solamente 5 equipos en ese momento, estamos hablando de cerca de 80 socios en su creación, hoy tenemos cerca de los 400 socios. Es decir, socios, 400 personas que se dividen en, están agrupadas en 16 equipos que representan de una u otra forma, representan a barrios e instituciones de nuestra ciudad. Donato, ¿y hace cuánto tiempo, años, que estás conduciendo la institución? Bueno, yo estoy en la comisión actual, ¿no? No solo yo, yo soy el presidente, pero hay 6 personas más que me acompañan en esta gestión. Nosotros estamos desde el año 2015, donde fuimos electos por asamblea, asamblea ordinaria de socios, y bueno, nuestro periodo terminó en hace un año, dura 3 años el periodo de cada comisión. Bueno, después fuimos reelectos nuevamente y bueno, todavía nos queda este año y el año que viene para seguir trabajando y seguir mejorando las instalaciones en nuestro predio, ¿no? Indudablemente que estar al frente de tamaña institución por el crecimiento que ha tenido, por toda la cantidad de vecinos futbolistas que a determinada edad quieren seguir participando y eso es bueno para el ser humano, todo lo que significa. ¿Qué es lo que te mueve como persona, como ser humano? Porque hay que dedicarle horas del día, ¿no? Bueno, básicamente creo que estamos en este proyecto porque nos gusta el fútbol, nos gusta que nos gusta jugar el fin de semana y bueno, trabajar para la sociedad, trabajar para los veteranos de esa pala, que es lo que nos gusta hacer a nosotros, ¿no? El trabajo diario, sé que, bueno, yo ya estoy jubilado de la institución donde me retiré, así que estar en casa y nada mejor que poder hacer algo por la comunidad y nada mejor que hacer algo por el fútbol, ¿no? Así que esa es la razón por la cual nosotros estamos al frente de esta institución y bueno. Bueno, muy bien, felicitaciones por todo lo que están haciendo y también por tu trabajo diario. ¿Quieres mencionar quiénes te acompañan en la conducción? Sí, yo al menos en los puestos de arriba, como se dice. Por supuesto, por supuesto. En la comisión acompaña el tesorero que es Domingo Valdés, después tenemos el secretario que es Félix Martínez, Héctor Suárez, Milton Castro, que son personas que vienen trabajando por el fútbol de veteranos desde hace años y después tenemos el Claudio González, tenemos la Comisión Revisora de Cuentas, que es una persona que también trabaja diario con la institución y que colabora mucho, Miguel Escobar, él es el Patricio Armeida, es también parte de la Comisión Revisora de Cuentas y bueno, trabajamos día a día como para poder llevar adelante este proyecto, ¿no? Donato, qué predio hermoso, espectacular cuentan, ¿cómo se ha logrado eso? Bueno, desde el año cuando se crea esta institución, las personas que en ese momento les tocó estar en la comisión y poder llevar adelante este proyecto, ellos se acercaron al Instituto Provincial de la Vivienda con el solo fin de conseguir un permiso que les permita poder jugar al fútbol en el predio donde estamos, un predio que está ubicado en la calle Gobernadoras Mari, 12 de octubre, y bueno, el Instituto Provincial de la Vivienda les otorgó un préstamo, así, una autorización, no es préstamo, es una autorización con un documento, pero era un documento que no tenía demasiada validez, después fueron cambiando las autoridades en el Instituto, pero nosotros seguíamos estando ahí, ¿no? en el lugar. Se comenzaron a hacer expedientes, notas, solicitando la tenencia o solicitando un comodato que a nosotros nos permita poder crecer, porque hacía falta brindarle a los socios mejores condiciones para poder practicar el fútbol. Entonces, se hizo la cancha de fútbol de césped natural, con muchos sacrificios, porque tener una cancha como la que tenemos hoy en el predio, en Zapala, es difícil, difícil. Y es todo un ejemplo, corresponde a las felicitaciones, porque es un campo de juego espectacular, ¿no? Y bueno, es así como de tanto insistir, insistir en el Instituto Provincial de la Vivienda y gracias a la gestión, porque hay que ser un agradecido con el señor diputado provincial y candidato electo a intendiente por la ciudad de Zapala, el señor Carlos Kozman, como así también el candidato electo a vicegobernador, Marcos Kozman. Ellos se interesaron mucho en una visita que hicieron al predio, se interesaron mucho en apoyar nuestra gestión y conseguirnos ese comodato que tanto necesitamos. Es así que hace aproximadamente tres meses, dos meses, dos meses puede ser, no recuerdo la fecha exacta, firmamos con el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda y Urbanismo del Neuquén, el comodato por 20 años, y bueno, este documento tan importante para nosotros, nos permite hoy decir, estamos ahí, no somos unos intrusos, estamos realmente autorizados legalmente por la provincia a poder practicar y hacer las cosas que estamos haciendo en el predio. Bueno, por supuesto, se entiende perfectamente y esto le da un respaldo de poder continuar con las obras, con los proyectos y hablando de proyectos, precisamente están trabajando en el otro campo de juego, ¿no? Eso sí. Bueno, cabe también... Porque ya una cancha se hace poco. Una cancha para poder desarrollar las actividades del fin de semana de la asociación, donde ya tenemos 16 equipos, son 8 partidos por fin de semana, es decir, es mucho para una cancha de fútbol. Entonces necesitábamos tener otra más que la que está de la cancha de tierra. Bueno, en una visita que hizo el señor gobernador ayer por el año 2017, nos visitó el predio, vio la cancha, nosotros le manifestamos la necesidad de poder contar con una cancha más de fútbol, de césped, para poder jugar y poder que los veteranos puedan disfrutar de este deporte tan lindo y tan practicado en nuestro país. Bueno, el gobernador quedó comprometido ante los socios presentes en ese momento de hacernos la cancha. Y bueno, es así como a partir de ese momento se hicieron todos los trámites, se presentaron los proyectos, se presentó todo lo que nos pedía la provincia. Bueno, gracias a Dios, el año noviembre del año pasado me llaman del IJAM, del Instituto Provincial de Juegos de Hacer de la Provincia, informándonos que afortunadamente nuestro sueño se iba a hacer realidad y ya disponían de los fondos como para poder hacer las dos obras. Cabe agregar que es la cancha de fútbol de césped natural y el sistema de riego, un riego automatizado para las dos canchas, más un salón de uso múltiple, un Zoom, que ya está en construcción, ya prácticamente está muy avanzado y eso nos va a permitir a los socios, le va a permitir a los socios poder compartir reuniones de familia, poder compartir un almuerzo, una cena, un asado, que a esta altura de la vida poder hacerlo es un placer. Muy bien, Donato, excelente la proyección que tiene la institución. Y a grosso modo podés graficarlo económicamente, financieramente, toda esta inversión. Sí, sí, por supuesto. Los presupuestos que se pasaron, bueno, tuvimos que hacer una serie de trámites que nos exigía el Instituto Provincial del IJAM. Y bueno, los presupuestos de las empresas que ganaron son... para el salón de uso múltiple, lo ganó al Pataco, se hizo un concurso de precios, lo ganó al Pataco, la cifra para el Zoom ronda los 3.900.000, 3.950.000 pesos. Y para la cancha de césped natural, con el sistema de riego de las dos canchas, estamos hablando cerca de 6.900.000. Es decir que el total de las obras es cerca de 10.500.000 pesos. Claro. Donato, ¿en qué estado de obra se encuentra el nuevo campo de juego? Bueno, el nuevo campo de juego tiene tres etapas. La etapa nivelación del terreno, esta etapa ya ha sido concluida, ya vinieron las máquinas, hicieron todo el sistema, emparejaron y le dieron los niveles correspondientes a la cancha. Que es válido mencionarlo porque estuvimos presentes cuando estaban trabajando las máquinas en la oportunidad que se jugaba. Exactamente. En el otro campo de juego una final y el sistema, claro, todo por computadora. Vino una máquina, la empresa es una máquina de General Roca que obviamente trabaja juntamente con la ganadora de este concurso del césped natural que es el vivero natural de Plotierra. El vivero natural de Plotierra es una empresa que ha hecho muchas canchas en el país. Bueno, tuvimos la suerte de que él nos va a hacer la cancha nuestra. Y esta empresa que trajo de General Roca vino con máquinas muy modernas y bueno, habrá visto usted cómo trabajaba, con un láser que mandaba las órdenes a la máquina para que o sube o baja y de esa forma quedó el terreno súper nivelado como para tener un campo de juego en condiciones. Bueno, esa primera etapa ya está concluida. Ahora viene la segunda etapa que es el riego. Hay que hacer las canaletas, las zanjas. La semana pasada, el día jueves, miércoles, perdón, miércoles se hizo presente el ingeniero que va a trabajar con el sistema de riego y calculo que en el día de hoy o mañana ya están comenzando con la obra. Así que en esta semana, semana que viene, ya vamos a tener el riego en las dos canchas y bueno, después viene la otra etapa que es la colocación del césped, ¿no? Y hablando del césped, Donato, una consulta, una curiosidad mía como medio de prensa ¿en algún momento se le ofreció césped sintético? ¿Cómo se llegó a esta determinación del césped natural, no? Sí, nos ofrecieron el césped sintético, podré hacerlo. El tema es que nosotros, dicho mismo por el señor gobernador cuando se hizo presente en el predio, que quizás la construcción de una cancha de césped sintético es un monto mayor a tener una cancha de césped natural, los costos son mucho más caros para hacerlo. Y nosotros no quisimos por el hecho de que para el veterano la cancha de césped sintético no es bueno. No es bueno por la amortiguación y por una serie de... quizás están más expuestos a las lesiones, justamente por la edad del veterano, ¿no? Personas de 60 años que estén jugando. Así que esa es la razón por la cual nosotros dijimos que no, que preferíamos tener una cancha de césped natural en donde obviamente es más lindo. Bueno, el IJAN accedió a eso y gracias a Dios podemos hoy decir que en el corto plazo vamos a tener la cancha de césped natural en el predio, ¿no? Interesantes conceptos y apreciación en relación a este tema. Donato, permíteme consultarte en relación a la implementación del riesgo en la cancha que están desarrollando la actividad, la cancha principal. ¿Les complica con el desarrollo de los partidos? ¿Cómo hacen eso? ¿Se entiende la pregunta? ¿Implementar el sistema de riesgo? Bueno, lamentablemente para los veteranos van a tener que entender que las dos cosas no se pueden hacer, no podemos jugar al fútbol en la cancha de césped que tenemos actualmente y a la vez poder implementar un sistema de riesgo automatizado donde se va a regar por etapas, por sectores y el riesgo va a ser mucho más rápido y va a ser menos costoso para menos, la mano de obra nuestra va a ser mucho más sencilla porque hoy por hoy tenemos un sistema de riesgo en la cancha de césped natural que es un sistema de riesgo muy precario, lleva mucho trabajo para el hombre que está ahí que vale reconocer el esfuerzo que día a día le hace el señor Luis Pino que es el canchero que tenemos en nuestro predio y es quien le pone unas ganas tremendas y un amor a esa cancha y bueno, lamentablemente no van a poder, no podemos entonces vamos a tener que hacer un parate, digamos y al solo efecto de no suspender la fecha, de no suspender el torneo vamos a hacer jugar, se va a desarrollar en otra cancha que ya hemos tomado contacto en la semana y ya hoy están trabajando en esa cancha para poderla dejar en las mejores condiciones en modo tal de que el sábado la gente pueda seguir jugando al fútbol está bien, a eso apuntaba la consulta precisamente así que ya este fin de semana se juega en otro en este fin de semana ya se va a jugar en otro predio en otro, gracias a la colaboración que hemos recibido de parte de la otra asociación de fútbol para veterano que es AFUESA ellos nos han prestado gentilmente la cancha que tienen ahí bueno, la estamos acondicionando, la estamos arreglando para que eso quede en las mejores condiciones y de modo tal de que se pueda llevar el torneo y no utilizar las nuestras al solo efecto de poder no dañarlas porque no es bueno jugar enseguida yo calculo que esto nos va a llevar dos meses dos meses mínimo como para poder dejar que el sistema Diego quede bien puesto que lo que se tenga que colocar ahí, que arreglar de césped brote y tenga todo lo que tenga que tener como para poder recién volver a jugar al predio y bueno, después ya vamos a disfrutar de dos campos de juego claro, bueno, todo progreso trae estos inconvenientes pero son superables, así que felicitaciones Donato, han ido pasando los minutos quería reflejar también sobre el final de la entrevista que en esta expansión que tiene la asociación también están informando a través de una página web está bueno la comunicación también está trabajando Daniel González al respecto Sí, Daniel la verdad que es súper agradecido con él es un hombre que al margen de su conocimiento y la capacidad que tiene para poder trabajar en los medios de comunicación además de ser jugador de ser jugador y de ser muy buen arquero colaborar mucho con la institución y bueno, así tenemos nuestra página web que todos los socios y toda la comunidad en general puede entrar y ver qué es lo que se hizo el fin de semana todos los avances que se están haciendo en el predio los resultados, las posiciones y el ficture y todo lo que tenga que ver con la decosa Daniel González lo publica ahí en la página web así que súper agradecido con él también y creo que también usted es parte de esta página así que también súper agradecido con usted Daniel Bueno, gracias Donato por estos minutos seguramente estaremos en contacto con el paso del tiempo a medida que haya temas para comentar lo mejor para vos, para la institución para todo el grupo que te acompaña Bueno, gracias a usted por este espacio que nos da y poderle dar a conocer a la comunidad qué es lo que se hace en la decosa qué es la decosa y bueno, súper agradecido también a usted porque lo veo que permanentemente está en el predio recabando información Muchísimas gracias Daniel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!